Buenas noches señores y señores, buenas noches a todos, bienvenidos al concierto mayor de la salsa que promete ser un espectáculo memorable, de hecho, según mi experiencia, el espectáculo más lucrido y de mayores estrellas reunidas en una sola noche. No podía esperarse menos cuando se trata de un homenaje en el que se le va a volcar toda la simpatía de tantos años al sonero mayor Ismael Rivera. La Perla La Perla calla su tristeza y que esa acuarela de pobreza que juega un poco a la belleza ya nadie cuenta su dolor y la Perla y la Perla donde sepultan los patriotas ahí tiene un deseo que no se nota una amargura de alas rotas y nunca se la mereció hay en su alegría dominguera de sus calles y naceras un llamado al corazón es un arrabal de gente pobre de ciudadanía noble que gana el pan con sudor y la Perla la Perla tu juventud tu sueño mañana ahí vamos a darle una esperanza con una ayuda sin tardanza con alegría con alegría y con amor para conectarnos a la Perla la Perla Cuando voy para San Juan Puerto Rico yo no fallo en la Perla para la Perla este Juan Juan fue para la Perla espero que el mar me tumbó en mi casita pero como me gusta el ruidito volví a hacerla para la Perla este Juan Juan fue para la Perla rumbero bueno si no lo sabes mira yo te enseñaré a quererla para la Perla este Juan Juan fue para la Perla donde sepultan los patriotas tu juventud que tiene a la rota para la Perla este Juan Juan fue para la Perla Pero qué chévere, qué chévere, qué chévere la perla. Lleva. Para la perla, que te guaguaco es para la perla. No, que aún te lejos, yo me encuentro rumbero, bueno, no me muero sin verla. Para la perla, que te guaguaco es para la perla. Poro, y poro, y poro, y poro, se formó mi rumbón sabroso, te digo, es la perla. Para la perla, que te guaguaco es para la perla. Para la chupada, para la chupada, para la chupada, lleve de puyellero, bueno, mira, te digo, te digo que hay que quererla. Para la perla, que te guaguaco es para la perla. Para la gente de Guaypao. Y para lo de San Miguel. Lleva. Oye, Rigo, si se ve en el tambor, suena aquí. Que te guaguaco es para la perla. Que te guaguaco es para la perla. Que te guaguaco es para la perla. Que no, 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 me muero sin verla. Que te guaguaco es para la perla. Qué linda, qué linda es mi perla. Hay que quererla. Este guagua fue para verla Yo lo vi en rumbero bueno Este guagua fue para verla Camina Este guagua fue para verla Ya que se ponga el rumbuante, veré Este guagua fue para verla Yo te enseñaré a quererla Este guagua fue para verla Erla, perdóname, ¿podría hacer la pregunta nuevamente? Nos dejes saber tu sentir respecto a este acontecimiento Que va a tener lugar el viernes Bueno, este, déjame decirte El sentir mío en este El asunto del espectáculo del viernes Pues es una cosa que no tiene Para mí, tú sabes, es la única vez que yo he trabajado En un proyecto musical En el que todo el mundo esté tan de corazón Tú sabes, envuelto en el proyecto Entonces pues yo Quiero decirte que para mí Está como demasiado, demasiado En verdad la cosa para mí, tú sabes, un monaje ¿Me entiendes? ¿Ves? Como que además Un poquito, fíjate que humilde yo soy Un poquito encaramado, entonces yo quiero Yo quiero aprovechar ¿Me entiendes? Yo soy un negrito bien chévere Entonces yo quiero aprovechar Yo quiero aprovechar esta oportunidad Como yo me siento bien feliz Para dedicarle este concierto Este homenaje Que se me hace a mí Humildemente, ¿ves? Que está mi compadre Juan Ferrell envuelto en esto Mucha gente El señor Gleason Julio Muchísimos amigos, ¿ves? Entonces yo quiero dedicarle el concierto A todo aquel que se lo merece más que yo Que no lo ha tenido Entonces A todos aquellos Que lo quieren Y todavía no lo tienen Ni lo van a tener Aquí lo tienen también Que verdad Está bien, está bien Toca yo Tú que siempre tuviste la visión De enseñarme el camino que me dio La fortuna que ahora tengo Toca yo, Ismael Rivera Ah, la, 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 la Eran otros tiempos Eran otras noches Otros bailes y rumbones Frente a mi puerta cerrada Yo esperando que me dieran La oportunidad de enterar Y la conseguí Casi hasta aquí mi tocadillo Y gran sonero mayor Ismael Rivera Toca yo Tú que siempre tuviste la visión De enseñarme el camino que me dio La fortuna que ahora tengo Toca yo, Ismael Rivera Ah, la, 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 la Y ahora Y dice Aquí las gracias le doy Por la ayuda que me dieran Al gran sonero mayor Toca yo, Ismael Rivera Aquí las gracias le doy Por la ayuda que me dieran Al gran sonero de todo tiempo Toca yo, Ismael Rivera Aquí las gracias le doy Por la ayuda que me dieran Al gran sonero mayor Toca yo, Ismael Rivera Y a Dios las gracias le doy Que en mi camino te pusiera Óyeme mi gran tocadillo Pero toca yo, Ismael Rivera Aquí las gracias le doy Por la ayuda que me dieran Al gran sonero mayor Toca yo, Ismael Rivera Oye, la, 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 Señoras y señores, estamos junto a otro de los grandes de la salsa en Puerto Rico y en todos los países que pueden disfrutar de este género musical que ha llegado para quedarse y para seguir echando raíces. Me refiero a una persona que cada día que pasa se empeña más aún por ampliar sus conocimientos, por ampliar su radio de acción, por desarrollarse como artista y como persona. Me refiero a Ismael Miranda. Buenas tardes, Ismael. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Muy bien, disfrutando aquí de este ambiente que ya empieza a sentirse en todo su esplendor, aún antes de haber empezado el espectáculo. Sí, estamos ensayando, ya estamos pasando los números, dándole el último retoque a las cuestiones musicales para que esta noche, además de ser un éxito, que yo sé que esto ya está todo bien, también sea un éxito musical. Ismael, cada quien tendría varias razones para admirar a nuestro homenajeado de esta noche, Ismael Rivera. ¿Cuáles son las tuyas? Bueno, antes que nada, Ismael Rivera, pues, una de las razones sería por lo que él nos ha brindado a nosotros con su música, con todo el talento. Y para mí, especialmente, yo le brindo un homenaje especial por la ayuda que él me ha prestado a mí como persona y como gran amigo en este momento.